aplicar un desfoliante desfoliante, desfoliación para que ese cultivo quede en estas condiciones como se puede apreciar aquí y que la hoja no me genere un problema una semana, ocho días antes algunos lo aplican diez días antes en ese término, en ese periodo de aplicación ¿Sí? ¿Contestado? De nada También se habla de la posibilidad de aplicar un desecante que sería esta situación el desecante tiene la particularidad de que toca la hoja y mata o sea, quema a esa hoja en el lugar que toca por lo tanto la planta va a estar digamos las hojas de la planta van a estar secas pero van a quedar presente y eso va a generar problemas de calidad ese problema que va a ser molido por el proceso de cosecha de amoler esas hojas comúnmente recibe el nombre de pimienta y eso afecta la calidad del algodón al ser entregado en desmotadora o vendido por lo tanto eso no es lo más recomendable no se debe aplicar desfoliante perdón, desecante sí desfoliante desfoliante tiene la particularidad de cortar las ausinas que va hacia la hoja y genera la caída completa de esa hoja por lo tanto no va a haber presencia de hoja como vimos en esta imagen cuando se aplica queda solo el algodón en esas condiciones se puede cosechar sin mayores problemas de que tenga una incidencia negativa en cuanto a calidad del producto adentro ¿ok? bien ahora ¿cuáles son los los tipos posibles de cosecha que hay para el algodón? en primer lugar está la cosecha manual vamos a ver ahora en detalle y en segundo la alternativa de la cosecha mecánica ahora dentro de la cosecha mecánica tenemos dos posibilidades una que es una cosechadora tipo stripper o arrancadora perdón tipo stripper o arrancadora en ese caso tenemos dos tipos de cepilio y de peine y el otro tipo es las despojadoras o píquer tenemos también dos alternativas de barras y de auxilios cómicos entonces hablamos de cosecha hablamos de cosecha manual ¿sí? donde se requiere una cierta cantidad de mano de personal digamos mano de obra para poder hacer esa cosecha y hablamos de cosecha mecánica donde tenemos el sistema de despoje a través de las máquinas con presencia de auxilios auxilios este verticales los auxilios horizontales no se usan más por lo tanto no vamos a hablar de eso las barras verticales y el sistema striper o arrancadoras de cepillos y de peines eso son lo que tenemos de alternativa actualmente en la cosecha de algodón bien ¿qué sucede con la cosecha manual? la cosecha manual promedio de 100 kilos por día puede tener un cosechero por lo tanto en un rendimiento promedio de 2000 kilos por hectárea requiere para cosechar esa hectárea requiere la presencia de 20 personas 20 cosecheros por día por hectárea un rendimiento óptimo óptimo ¿no? está ahí dentro de un rendimiento medio medio abajo acá inclusive podríamos decir en relación a los rendimientos que hoy se está manejando podría estar más cerca de los 3000 kilos 3500 y un muy buen rendimiento de 3500 ¿están escuchando? me parece como que tengo conexión y me está hola hola obviamente que si los rendimientos son mayores 2000 kilos hoy es un rendimiento mediano a bajo se lo puede considerar un rendimiento más óptimo estaría por encima de los 3000 kilos por hectárea y un rendimiento superlativo estamos hablando de rendimientos próximos a los 4000 kilos por hectárea ¿sí? de manera tal que se requiere de una cierta cantidad de personas para poder cosechar una hectárea bien ahora también están las distintas alternativas o sea hay dos cultivos que se pueden considerar plásticos o que tengan muchas posibilidades en cuanto a los distanciamientos y en cuanto a la densidad ¿no? esos dos cultivos la soja y el algodón principalmente de los cultivos que se producen a nivel de región ¿sí? en la cosecha de la del algodón podemos tener distintos distanciamientos puede ser a un metro puede ser a 0.95 puede ser a 0.85 puede ser a 0.50 puede ser a 0.30 y 5 0.38 0.20 0.18 0.17 o sea que tenemos una alternativa de distanciamiento entre surcos importante por supuesto que eso va a variar la cantidad de plantas que vamos a poner por hectárea con esos distanciamientos ahora ahora fíjense ustedes que figura un metro 0.95 0.85 y 0.50 con cosechadora tipo píquer o sea despojador en cuanto a ese distanciamiento vamos a ver de que podemos hacer con un tipo de cosechadora de ese tipo de píquer tipo píquer por ahora queremos que con tipo píquer podemos cosechar con estos distanciamientos en ese caso fíjense que dice auxilios enfrentados alineados y también presenta un metro de distanciamiento quiere decir que acá tenemos que analizar dos alternativas dentro de ese sistema de cosecha tipo píquer o despojador podemos tener los tambores que donde van los musillos que lo vamos a ver más en detalle más adelante esos tambores pueden estar alineados o pueden estar enfrentados ¿sí? cuando los tambores están enfrentados solamente solamente podemos cosechar con un distanciamiento entre surcos de un metro cuando los tambores están enfrentados cuando los tambores están alineados ahí podemos cosechar a cero noventa y cinco también a un metro por supuesto a un metro a cero noventa y cinco cero ochenta y cinco ¿sí? ¿y qué pasa con ese cero cincuenta que aquí aparece en amarillo ¿no? pues aparece en amarillo porque eso está resaltando algo que hay un cabezal especial que me va a permitir y pupita por supuesto que me va a permitir cosechar a cero cincuenta bien ¿estamos? bueno entonces fíjense ustedes que a cero cincuenta podemos cosechar a un metro podemos cosechar a cero noventa y cinco podemos cosechar a cero ochenta y cinco y podemos cosechar a cero cincuenta con los hilos alineados ese cero cincuenta es un cabezal especial que después lo vamos a ver ¿qué pasa con los surcos estrechos? que es lo que más se está produciendo ahora más tendencia a hacer surcos estrechos y después vamos a ver qué diferencia hay entre surcos estrechos y surcos ultra estrechos entonces fíjense que en surcos estrechos es de cero setenta cero cincuenta y dos cero treinta y cinco y en algunos casos cero veintiséis cero veintiséis y algo cero treinta y cinco hay una discusión si es surco estrecho o ultra estrecho ¿sí? pero bueno más allá de eso estas son las posibles alternativas en ese caso podemos utilizar cosechadoras tipo stripper es decir arrancadoras ahora bien con el con cualquiera de los sistemas stripper podemos cosechar con este distanciamiento no con el sistema de cepillo podemos hacerlo a cero setenta cero cincuenta y dos ¿sí? con el sistema de peine podemos cosechar a los otros distanciamientos más chicos cero treinta y cinco cero veintiséis cero dieciocho por ejemplo cosechadoras cosechadoras de cepillo cero setenta y cero cincuenta y dos ¿sí? cosechadoras de peine tipo peine cero cincuenta y dos cero treinta y cinco cero veintiséis y también se puede hacer cero dieciocho en ciertos determinados casos entonces fíjense ¿dónde está esa diferencia en cuanto a distanciamiento? si hablamos de sistema convencional o directa ¿no? a nivel de siembra dentro de esos sistemas que pueden ser convencional o puede ser siembra directa tenemos los normales donde se habla a un metro cero noventa y cinco cero ochenta y cinco también podemos agregar como normal ¿sí? estrechos cero setenta cero cincuenta y dos ¿no? podemos agregar cero treinta y ocho dentro de estrecho hay algunas biografías que lo hacen y hay otras que dicen que cero treinta y ocho cero veintiséis cero diecisiete cinco cero dieciocho son ultra estrechos ¿hasta acá se entiende? ¿Hola? Sí, ¿se entiende, profe? Sí, ¿se entiende, profe? ¿se entiende, profe? este sistema de ultra estrecho pura y exclusivamente para strippers de pein y el estrecho puede ser con 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 peine o puede ser con cepillo ¿no? esos sistemas después lo vamos a ver a todos ahora fíjense ustedes que yo les decía dependiendo de ese distanciamiento entre surcos va a variar la densidad es lógico que empezamos a incrementar o sea si tenemos más chico el distanciamiento las plantas van a estar más distanciadas tenemos más surco por supuesto ahora si tenemos ahora si tenemos a un metro las plantas van a estar un poco más juntas porque tenemos menos surco y así sucesivamente y fíjense que podemos ir de 75.000 plantas ¿sí? a 300.000 plantas o sea que es muy plástico la posibilidad de poder sembrar el algodón bien entonces esto es un distanciamiento a un metro ¿sí? esto es a 0.70 ya está un poco más más cerca 0.52 ¿sí? y surcos ultra estrechos prácticamente no se no se ve en los surcos están muy muy juntos la planta la planta los cubre en cierta medida ahora bien dentro del sistema píquer los cuchillos cónicos ¿cuáles son los componentes de ese sistema? entonces tenemos las punteras vamos a ver ahora en detalle los tambores ¿sí? donde están ubicados las barras de auxilios las unidades desprendedoras ¿eh? comúnmente conocido como DOFER las humectadoras almohadillas y tiene otro elemento constitutivo que son las placas de presión bien entonces aquí empezamos a ver cuáles son ellas tenemos las punteras tiene un sistema de patín donde donde detesta el suelo y esto puede como es acomodar digamos la altura de de trabajo la placa de presión donde hay un sistema que empuja digamos al algodón para poner en íntimo contacto con los auxilios aquí vemos las barras de auxilios ya lo vamos a ver más en detalle ya lo vamos a ver más en detalle esto que se está apreciando acá son los despojadores con DOFER también lo vamos a ver en detalle y por detrás o al costado también lo vamos a ver en detalle están las almohadillas ¿no? almohadillas están los dos tambores los dos tambores esto es un tambor esto es otro tambor esos tambores pueden ser altos o bajos ¿de qué depende? de la altura que va a tener y por supuesto de la cantidad de auxilios por barras la cantidad de barras son doce a catorce barras ¿ok? y la cantidad de auxilios por barras en tambores altos son veinte auxilios por barras y en tambores bajos son dieciséis auxilios por barras ¿ok? después lo vamos a ver más en detalle pueden ser de dos surcos si escucho la foto que usted mostró sería de auxilios enfrentados o alineados eh perdón en este caso que está acá esta que está acá si ese esto es alineado esto es alineado después no quise hablar porque después hay fotos donde se ve mejor esto ¿sí? pero esto sería alineado puede ser de seis surcos de cuatro o sea hay una serie fíjense velocidades que puede trabajar en cierta medida dependiendo también de las condiciones de cultivo obviamente ¿no? condiciones de cultivo bien y aquí está para contestar la pregunta ¿no? esta es la disposición de tambores alineados uno detrás de otro esto que ven aquí son las placas de presión que se le da este con un cierto resorte se empuja al algodón para esto que ven en amarillo serían las barras con un sillo ¿eh? con el sistema de despojador y acá el otro tambor ¿no? ahora ¿qué pasa con los tambores enfrentados? bueno los tambores enfrentados están enfrentados pero no en el mismo plano es decir un enfrentamiento excéntrico ¿no? eso también tiene su placa de presión de un lado y del otro en este caso la placa de presión está acá la otra placa de presión está a la altura este para darle presión a al 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 algodón digamos y poner en más íntimo contacto con los fusiles bien esto es tambor alineado esto sería un tambor esto sería otro tambor bien entonces fíjense la posición que tiene en este caso son tambores enfrentados enfrentados tambores de cuatro surcos cuatro surcos enfrentados en este caso el distanciamiento entre surcos va a ser pura y exclusivamente de un metro de un metro ahora bien cuando los tambores son alineados en este caso son los tambores alineados ¿sí? ahí se puede variar el distanciamiento puedo tenerlo a un metro puedo correr a cero noventa y cinco o a cero ochenta y cinco bien esto es lo que están mostrando es cómo corremos esas las regulaciones que se puede dar a esos tambores cuando están alineados podemos achicar el distanciamiento entre surcos en la siembra para poder cosechar con este tipo de cosecha ahora el tipo pitra esto que ven acá son los usillos estos son los usillos después cuando volvamos en la clase podemos mostrar un poco y estos son los despojadores y estas son las almohadiles bien ¿qué sucede cuando si vuelvo un poquito para atrás en esta alineación cuando tengo tambores alineados cuando tengo tambores alineados los usillos no tienen importancia de si son izquierdos o derechos ¿no? se usa el mismo tipo de usillo el usillo tiene que girar tiene que girar en el mismo sentido de avance de la cosechadora el usillo los tambores giran en sentido contrario se giran hacia adentro pero los usillos giran hacia afuera entonces si yo tomo un usillo y lo muevo voy a dar cuenta si tiene el agarre para que sea auxilio derecho o auxilio izquierdo ¿en qué caso necesito ese tipo de usillo cuando son enfrentados? cuando son enfrentados tengo que buscar auxilio derecho auxilio izquierdo en este caso auxilio derecho en este caso ¿ok? bien entonces estábamos en el tema de los usilios después están o sea tenemos 20 usilios por por barra ¿estamos de acuerdo? tenemos 12 barras entonces hagan la cuenta la cantidad de usilios que podemos tener por tambor bien ahora ¿qué pasa con los doffers? los doffers van a tener la misma cantidad de auxilio en función al plano que tenga si son tambores bajo voy a tener 16 16 doffers ¿eh? un doffer para el primer plano otro doffer para el segundo plano de auxilio y así sucesivamente tendré 16 doffers o 20 doffers al doffer en esta parte que están viendo aquí se lo se lo desgasta un poquito con una piedra esmeril se lo se lo desgasta y queda una separación de un milímetro un milímetro y medio entre lo que sería doffers y auxilio ¿no? los auxilios se gastan por supuesto que se gastan entonces ¿cómo hago el cambio de auxilio en un en un tambor? los que más se van a desgastar son los de abajo porque tienen mayor contacto con lo que sería el polvo del suelo ustedes saben que eso es esmeril ¿no? genera desgaste entonces voy a cambiar y bajo voy bajando los auxilios los del medio quedan abajo los de arriba quedan en medio y los nuevos auxilios van arriba en esa secuencia se va a cambiar por supuesto que cuando el auxilio de arriba es nuevo no puedo gastar el auxilio entonces tengo que gastar el doffers para que quede con esa separación de un milímetro y medio más o menos bien esto es lo que yo le decía de los auxilios en este caso derecho fíjense como tiene la estría y en este caso izquierdo fíjense como tiene la estría ¿para qué tipo de tambor? para los enfrentados los auxilios como perdón los tambores alineados llevan un solo tipo de auxilio bien aquí se aprecia estas son las almohadillas las almohadillas humectadoras que van tienen contacto con el auxilio ¿para qué están? ¿para qué tengo estas almohadillas humectadoras? para limpiar los auxilios o sea los auxilios envuelven el algodón se envuelve por el auxilio después el doffer saca libera ese auxilio que está envuelto perdón ese algodón que está envuelto en el auxilio lo saca y para para que limpiarlo a ese auxilio para que tome contacto con el algodón de la planta de la planta a extraer que está limpio entonces se lo humedece con un aceite especial ¿no? ahora en todo momento necesita que se esté la almohadilla humectada no en los momentos que ya hay presencia de rocío y se sigue cosechando el algodón hasta cierto punto porque si no después incide sobre su calidad en ese caso se corta la humectación ¿sí? desde la cabina se corta el sistema de humectación ¿por qué? porque ya el propio rocío la propia humedad que está teniendo digamos limpia ese auxilio ¿estamos? bien entonces fíjense acá en la izquierda en la derecha perdón tenemos la barra la barra esto sería la parte de la placa de presión acá se sacó para que esto sería un tambor ¿sí? y esto tiene regulación regulación en cuanto a la separación de las almohadillas con estas tuercas se lo se lo se lo ajusta ¿eh? eso en base a qué obviamente al manual del operador me va a indicar cómo ajusto y qué ajuste le tengo que dar bien ¿eh? ahí se aprecia esto sería la barra de Doffer la barra de Doffer también tiene ciertas regulaciones pero también se le se le hace un desgaste a esos Doffer para lograr digamos esa separación que estamos hablando esto sería la placa de presión con esto le doy presión al algodón para que tenga mayor contacto con el con con el con el auxilio ¿no? sistema de placa de presión también se ajusta y este es el sistema de cosecha especial para cosechar a cincuenta a cincuenta centímetros de distanciamiento ¿qué sucede con este tipo de cabezal? bueno este tipo de cabezal tiene tambores alineados tiene tambores alineados como se aprecia aquí tambores alineados en un surco en un surco ahora ¿qué pasa en el otro surco? el otro surco tiene un sistema de corte va cortando a la planta y va entregando a los sistemas despojador del surco adyacente el surco adyacente ¿sí? bien ¿bien? entonces va haciendo ese sistema de corte ¿bien? y va entregando la planta aquí lo aquí lo lo vamos a ver más en detalle entonces tenemos uno que corta el otro tiene se aprecia los auxilios y así sucesivamente uno corta esto va a entregar la planta del otro lado ¿sí? este para su despoje ahí ven que tiene el mecanismo de entrega por púa y acá está el sistema de auxilios ¿no? sistema de auxilios para hacer el despoje bien y está y está las sierras ¿eh? sierras circulares donde ustedes ya ya conocen este tipo de cuchillas son muy parecidas a las cuchillas de las las barras de corte ¿no? entonces esto hace que corte la planta y se entregue al sistema de despoje del otro fulco bien y ven cuchilla un poco degastada en este caso cambiar pero bueno eh permite digamos hacer ese corte entonces corta la planta ingresa a la planta y se produce ese corte ¿se ve el video? fíjense que están girando los auxilios ¿se ve el video? sí, sí sí, bro ahí ven ahí están las almohadillas ¿eh? está girando muy despacito para que se pueda apreciar ¿ven como ven como los auxilios giran hacia adelante y el tambor está girando hacia adentro eso es lo que lo que sucede ahí va girando esas son las almohadillas y acá están los dos los dos también giran los dos no son fijos no tienen un sistema de giro para tener mayor contacto con el auxilio y esa es la separación que tiene para hacer ese descuento ¿vale? bien bueno eso es barras verticales ¿alguna duda hasta acá? hola por ahora no por ahora no por ahora no bueno el otro sistema el otro sistema es el de barras verticales este sistema nace en Rusia y en la Argentina en reconquista hubo una empresa ahí está el nombre Zapucay donde este se se hicieron cambios interesantes en cuanto al sistema de de barras específicamente y este se trabajó bastante con este sistema trabaja menor a menor o trabajaba a menor velocidad y los requerimientos eran que el cultivo esté lo más limpio posible no tan malizado ¿no? para un mejor funcionamiento ahora bien eh aquí se puede apreciar este algunos detalles esto serían las barras esto sería el extremo la barra fíjense que como es después volvamos a las clases la vamos a mostrar y al fondo se ve una pista ténganlo presente a eso pista porque después lo vamos a explicar estas son las barras esta esta es las barras de la del sistema ruso barra del sistema ruso y estas que ven acá de las barras del sistema argentino que se hizo acá en Reconquisto este sistema o sea este sistema tiene separaciones y esto que se aprecia muy levemente son pequeñas púas para hacer ese ¿cómo funciona esto? ¿eh? pregunta examen pregunta parcial preguntamos siempre tomen en cuenta ya le estoy advirtiendo entonces fíjense que el sentido de avance va para acá entonces los la cada surco de cuántos tambores cuentan cuatro tambores cuatro tambores por surco a diferencia de lo que era piker que era dos tambores en este caso cuatro tambores no tiene auxilio no tiene nada entonces ¿cómo le doy agresividad a este sistema? ¿cómo logro más contacto del algodón con las barras? acercando los tambores o sea aquí se puede hacer un pequeño desplazamiento y los tambores se acercan ¿sí? entonces le doy más contacto cada tambor de que cuenta cada tambor cuenta de doce barras doce barras bien ahora esas barras no tienen movimiento por sí mismo no tienen movimiento por sí mismo si los tambores tambores tienen todo un sistema de engranaje que ven acá que hacen mover en sentido contrario al avance giran los tambores perfecto entonces como la barra no tiene movimiento va girando la barra en forma conjunta con el tambor y se encuentra con una pista esto que ven aquí es una pista esto que ven aquí es una pista perfecto cuando toma contacto con esa pista la barra empieza a girar ahora va a girar en el mismo sentido de avance o sea en sentido contrario al giro del tambor va a girar las barras las barras tienen púa entonces hace el despoje del algodón el despoje del algodón mientras está en contacto con la planta y mientras está en contacto con la pista está girando y está despojando continúa ese desplazamiento y en este punto se separó ya de la pista en este punto no gira sigue con el tambor y se encuentra con otra pista que lo toma del otro lado entonces la primer pista lo hacía girar en el sentido ¿será que puede poner el puntero rojo porque no se ve bien el mouse? por favor así entiendo no no ¿cuánto te puedo cobrar por el puntero rojo? decime tu apellido así anoto y pasame el diezmo a mi cuenta bueno muchas gracias vamos entonces ¿quieren que repita todo esto de nuevo? ¿o se entiende? ¿se entendió? bueno de mi parte bueno entonces decían ¿no? mientras que está en contacto mientras que está en contacto con esta pista que es fija que es fija esta pista que ven acá es fija es una pista que involucra a los dos tambores cuando está en contacto la barra con esa pista toma un giro en sentido similar al del avance y ahí empieza a despojar porque la planta algo va a pasar por acá por el medio bien esto sigue girando el tambor gira en sentido contrario al avance la barra se separa de la pista se separa de la pista deja de girar sigue su traslación junto con el tambor y se encuentra con una pista interna sería esta que ven aquí la pista interna que le hace girar en el mismo sentido de giro del del tambor gira y se va a encontrar con un despojador tipo cepillo tipo cepillo por lo tanto eso despoja libera el algodón libera el algodón y hay una turbina que lleva el algodón a las canastas en el caso del sistema piker cuando el despojador saca el algodón de los usinios ese algodón también es empujado por un sistema de turbina aire que entrega una turbina para que llegue a la canasta o a la torva de la máquina ¿estamos? ¿se entendió? hola ingeniero ingeniero bueno fíjense esta es la barra rusa fíjense como era tipo helicoide la barra rusa y esta es la barra que se utiliza en la argentina ¿eh? ahí se se aprecia un poquito mejor ¿sí? el tipo de barra esta es la pista que yo le decía acá se aprecia este es el cabezal de las barras esta es la pista ¿sí? para que pueda girar esa barra ¿cierto? entonces lo que decía está el sistema de cuerpo de cosecha cuando se produce el despoje cuando se produce el despoje a una turbina que impulsa el algodón hacia la canasta esto es lo mismo sucede con el sistema de usillo ¿sí? bien perfecto ahora dentro de las cosechadoras tipo stripper tengo de cepillo y de pein tengo tengo fotos nuevas ¿sí? escucho puede ser de cuatro sucos la la de barra son de cuatro sucos pueden ser de dos o de cuatro ¿ya? bien tengo tengo fotos de la de cepillo que no es fácil conseguir en la agronea este año había una un cabezal John Deere de cepillo entonces le sacé fotos pero lamentablemente no sé donde miércoles metí esa foto ¿es que la tengo? en el celular la estuve buscando no la encontré porque siempre voy bajando la foto pero para la vuelta cuando volvamos a clase vuelta o ahora cuando tengamos un pequeño recrédito voy a seguir buscando si encuentro esa foto la voy a poner para que ustedes puedan ver bien de qué se trata ese sistema de cepillo ¿sí? bueno entonces están la de cepillo están la de pein la de cepillo son estas que se aprecian muy pocos eran las únicas fotos que teníamos antes ahora tengo otra foto pero me olvidé ponerla no es que me olvide sino que no encontré la foto entonces ¿cómo funciona la de cepillo? la de cepillo funciona de la siguiente manera tiene un cepillo inclinado a 45 grados por debajo de esta capota que se ve acá está el cepillo inclinado a 45 grados y por debajo de esa de ese cepillo que está en contacto despojando hay una batea y un sinfín ese sinfín inclinado a tener a 45 lo que hace es llevar el algodón hacia adentro del proceso de este de 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 separación sería ¿no? así funciona el el cepillo o sea tiene dos cepillos inclinados que trabajan haciendo el despoje ¿sí? hacia arriba como es el movimiento y en ese movimiento el algodón que es despojado este la bocha porque en este caso no es que separa solo el algodón sino que separa bocha abierta y cerrada las bochas cerradas que son estas que están acá en esta imagen lo que hacen es por su propio peso caen al suelo las bochas abiertas que son más livianitas por un sistema ciclónico la turbina pasa al 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 proceso de separación de ese punto vamos a hablar más tarde bien lo lo importante es la captación la captación es por cepillo ¿no? y en el otro sistema el otro sistema es el de peine el de peine de tiro lateral la famosa Javi Yu que esta imagen que ve acá puede ser traccionada por un tractor de tiro lateral o montada la parte delantera hay distintos tipos de este sistema hecho en el chaco en cuanto puede ser en la parte frontal del tractor que prácticamente ya no existe o en la o son montadas en cosechadoras ex-piker es decir que se adapta la cosechadora para que se transforme en un sistema ex-piker ¿no? ejemplo toda la adaptación que hace Bussu en las breñas ¿no? ese es el sistema esta es la Javi Yu sistema lateral entonces ¿de qué están constituidos los peines? fíjense estos son los peines entonces ¿qué son? en definitiva y son hierros ángulos hierros ángulos con una separación de dos centímetros a un centímetro y medio la separación de estos hierros y eso lo que hace es despojar arrancar digamos bochas abiertas y cerradas arranca todo por detrás de eso ¿qué viene? por detrás de eso viene un molinete que esto que está acá para empujar el algodón hacia atrás y bien atrás de este cabezal lo toma un sinfín en esta parte que está la turbina aquí lo que hace es las bochas cerradas por su propio peso van a carayul las bochas abiertas genera un efecto de succión hipociclónico y por este conducto que ven acá va mandado a este sistema que están viendo acá que es el de separación ahora vamos a ver de qué se trata ese sistema de separación una vez que se separó el algodón del resto de las bochas la fibra propiamente hecha es tomada por otra turbina que es la que está acá y va el algodón a la canasta algodón más semilla a la canasta bien este es un tipo de cabezal que se hizo en el chaco si no me equivoco en San Espeña auros sistema auros un tipo de cabezal un poco utilizado ahora fíjense fíjense las plantitas fíjense las plantitas cuando es sistema stripper ¿sí? chiquitas bajitas entonces ¿qué necesariamente perdón necesariamente se requiere para que esas plantas sean bajitas? a esas plantas a la planta de algodón se lo coloca un regulador de crecimiento que hace que la planta no se desarrolle mucho se busca más o menos tres a cuatro bochas por planta por lo tanto tengo que meter muchas más plantas por eso es que achicamos el distanciamiento y metemos más plantas por hectárea más semillas obviamente en el metro lineal ¿sí? este eso ustedes ya lo ya lo entienden por el tema de siembra digamos o se meto más pero las plantas son más chiquitas porque tengo que trabajar con reguladores de crecimiento ¿no? bien perfecto este otro tipo este Sili si no me equivoco Sili está en Biángela si no me equivoco otro sistema o sea son son todos el principio es el mismo o sea fíjense que son todos hierros ángulos ¿eh? que hace de peine tiene un sistema de molinete ¿eh? con paleta entonces empuja atrás tiene un sistema sin fin y esos sin fin entregan a los limpiadores este que está acá con la bien esto es foto de la Javiyu esto es la Javiyu que ya estuvimos conversando ¿eh? otra foto y aquí está el sistema de separación que tiene entonces el sistema de separación es un rotor acá lo ven al rotor va montado y abulonado como se aprecia en el rotor unas series ¿eh? una cierta cantidad de sierras sierras circulares en este caso ¿sí? con una separación de un centímetro más o menos a un centímetro y medio entre sierras dentro de ese rotor eso es lo que hace el despoje la separación de la fibra y semilla y tiene un sistema de cepillo acá arriba que hace que la limpieza de las de las sierras con lo que sería la fibra ¿no? lo saca y eso cae y es tomado por la turbina que lleva a la canasta o en este caso al acoplador para juntar el algodón acá lo ven más en detalle el sistema de limpieza es un rotor con sierras y cepillos ¿ven? si o si tiene que estar esto en toda cosechadora stripper en todas tiene que estar el sistema de limpieza pues yo no puedo entregar bochas abiertas o cerradas con brastia con todo a las desmontadoras no yo les tengo que entregar algodón fibra lo que me van a comprar me van a comprar las bochas ¿bien? esta es una una javillú montada el cabezal javillú montado en una cosechadora yondil ¿bien? fíjense por delante en este caso aquí que no se está apreciando están los peines que serían los hierros ángulos esto sería el molinete de paletas molinete especial y este es el sinfín que yo le decía entonces este sinfín entrega al sistema de separación y por el costado porque hay una foto por ahí acá acá la foto por el costado va cayendo digamos las bochas y restos de material este más pesado ¿no? las bochas abiertas y tomadas y impulsadas hacia el sistema de separación bueno aquí ven las condiciones del algodón ¿eh? plantas bajitas comparativamente uno con con otra ¿eh? se trabaja al cejo se puede ir cosechando al cejo en este caso el ajabiyu tirada por un tractor y después una vez que el algodón fue enviado hacia las canastas las canastas lógicamente se tienen que descargar y cada cosechadora cada tipo de cosechadora tiene su sistema de descarga entonces fíjense en este caso se levanta en este caso que estamos viendo aquí se levanta en forma total la canasta y se vuelca hacia un costado en otro caso el piso móvil y va bachando el material bueno hay distintas alternativas ¿no? para que caiga ahí se ve la foto como se levanta y va cayendo creo que hay un video donde se se va a apreciar y después ese algodón ese algodón que está en el suelo por ejemplo se puede levantar con un cargador frontal a este cargador frontal que es hecho en metalúrgica regional en la zona chaco se lo conoce vulgarmente como carancho ¿no? entonces esto es el carancho creo que hay un video donde también se apreciar esto va montado en cualquier tracto en este caso fíjense profe si escucho en la cosechadora que usted habló de la gronea que era de cepillo el señor de John Deer nos había dicho que era la única que había supuestamente porque esta después ha sido un rodillo de algodón atrás ¿cómo es ese funcionamiento? bien justo estaba viendo la canasta y eso 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 viene eso viene después puede ir a la canasta puede ir a la canasta o se puede hacer un rollo que ahora lo vamos a ver más adelante cómo podemos hacer megafardos o cómo podemos hacer rollo ¿sí? sí bien bueno entonces tomado el algodón por el por el carancho y se lo se va cargando en los camiones puedo tener cintas transportadoras también para cargar pero es bastante con cierta pérdida de tiempo ¿sí? y esto es los módulos los megafardos entonces tenemos unas máquinas que me van haciendo esos módulos que tienen unos pistones en este caso es esta estos son va bajando el pistón ahora ahora en un video se aprecia mejor estos son los megafardos que se van formando hay camiones especiales para cargar estos estos fardos ¿sí? y se lo se lo transporta hacia lo que es el sistema de smote esto es lo que lo que lo que lo que preguntaba la compañera hoy en día se hace rollo entonces por detrás de la de la cosechadora no existe una canasta ya no ya la no es que va a una canasta como estuvimos viendo anteriormente el algodón sino que el algodón va a un proceso donde se se hace un enrollado es muy parecido a lo que sería el sistema de roto enfardadoras que vieron en forraje ¿sí? es muy parecido a eso o sea que tiene un sistema de cinta y eso hace que se empiece a envolver el algodón formando estos rollos que ustedes están viendo acá esa era la pregunta de la de la compañera hola si profe esa era justo bien estos 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 rollos como es lo tienen distintas empresas no solo John Deere sino que hay otras Case por ejemplo también tiene sistema de rollos tiene Dolby con la nueva nueva cosechadora Dolby la Lola cosechadora Lola Dolby tiene con sistema rollo tiene el sistema enrollador adaptado digamos este hecho por muchos algunas de ellas le puso una enrolladora que es una roto enfardadora maineiro lo calzó sobre una cosechadora tipo piker ex cosechadora piker le hizo todo el sistema de cabezal este como es para piker tenemos la posibilidad de de ir a ver la fábrica de Buchuk en la freña este así que lo vamos a ir viendo las posibilidades el dueño Gerardo Buchuk siempre me dice traelo a tus alumnos lo aplicamos y no va a haber problema este de manera tal de que eso se puede ver bueno esto es el sistema también se puede hacer megafardo acá están los rollos rollos que tienen mucho peso fíjense lo que necesita un camión especial para transportar los rollos también especial para transportar los rollos y bueno hoy en día toda esa canasta que trabajaba antes no existe hermano una cosechadora de todo rollo omega fin disculpe ¿por qué hay tanta diferencia entre peso de los rollos que puede armar la autopropulsada Dolby y la John Deere por por el ancho que tiene la el sistema de enrollado en primer lugar ancho y alto si está más comprimida sin ir a dormir claro la cosechadora doble mucho más chica este entonces eso hace de que el rollo sea mucho más chico obviamente pero es por la capacidad que tiene la John Deere es mucho más grande es semejante bien bueno acá creo que vamos a ver un poquito un video se escucha muy fuerte no se escucha ingeniero no se escucha no se escucha y ahí y ahí y ahí no se escucha ahora se escucha no se escucha Acá hay un poco de música, esto creo que hay alguna explicación, no me acuerdo. Bueno, esto es CABILLO. Este es el sistema CABILLO, esto es por el INTA y por DOLMI. Y la resbontista, esto es el sistema de descarga de la CABILLO. Después se levanta con el sistema CARANCHO o... ...o de otra manera. Fíjense que el algodón es un poco más sucio con este sistema de cosecha. Comparativamente con el píker, el píker es un poco más luchísimo. Gracias. 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 thế ENSISTRACIO Este es el sistema CABILLO sobre unaれ... terre... ...que después pasó a ser la Lula, después, eh... Al principio era solo el cabezal, pero pasó a ser un sistema de la cosechadora completa. Ahí va sobre una yondina. Este otro sistema, modelo, arcién, que poco ya se está usando ahora. Bastante lenta la máquina con ciertos problemas de acoramiento. Al principio empezó a andar bien, después tengo entendido que no está trabajando a nivel de cosecha con el sistema argento. Las máquinas no lo estoy viendo trabajar últimamente. Gracias. 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 Este es un tipo de descarga, carga lateral. Esto sería, ya prácticamente se dejó de usar, se está dejando de usar este sistema de descarga y las canastas. Este, como le decíamos, como le decíamos, hoy va todo a lo que es rollo o fardo. Ahora, eh, ahora van a ver en el video una máquina que hace, que hace los fardos. Haciendo el fardo, en vez de hacer el rollo, hace fardo. Hola. Este, profe, en ese caso que usted está mostrando… Este es el cabezal, este es el cabezal a 0.50. ¿Sí, escucho? ¿Qué me decías? Que en el caso de cuando descargan, no es, no es malo, tipo que descarguen en el suelo, no ensuciarían así las fibras? Sí, se ensucia, se ensucia un poco. Lo que pasa es que por ahí no tienen otra, otra alternativa. Ah. esto es a 0.50 esto es tipo piquer pero a 0.50 donde también la planta tiene que ser chica por lo tanto se trabaja con reguladores de crecimiento y ahí van a apreciar un poco cómo va siendo cortado una de los líneos y el otro va trabajando los tampones deja cierta cantidad de algodón sin cosechar el sistema piquer ya es así deja un poco a tal punto que por ahí ahí va el corte ahí se va metiendo todo lo que la planta a la otra parte digamos donde es despojado en este caso no en este surco lo que va haciendo es el que tiene el obusillo y va va haciendo el despoje no hace el corte a veces con el sistema piquer se hacen dos cosechas eso va a depender de la cantidad de algodón que quedó y por supuesto de la posibilidad de la factibilidad a nivel de costo si vale la pena o no vale la pena hacer esa doble cosecha este es el carancho ahí lo van a ver cómo funciona el carancho contado en el tractor lo van a ver Gracias. Ingeniero, una pregunta. Hoy en día no se usa más la, bueno, o se usa poco la cosechadora esa por el motivo que deja todo el algodón así en el suelo, ¿no? Bueno, este sistema, este sistema, claro, o sea, lo que se trabajó mucho es en hacer el fardo o hacer el rollo dentro de la cosechadora. Fundamentalmente en hacer rollos, la tendencia es rollos. Bueno, el tema, el tema del rollo es que necesitas un camión especial, como estuvimos viendo, para que lleve esos rollos. Y eso también tiene su costo. Te sale mucho más barato el camión común, así como se ve, con sobre baranda encima, y por eso se está viendo muchísimo. Esta es la cosechadora, a ver si seca, la que hace los fardos, y una que hace fardos, no sé si seca. Este tipo pique. Fíjense, fíjense ya el tamaño de la planta, ¿no? Aún así va quedando cierta cantidad de algodón sin cosechar. En algunos casos queda bastante, donde se hace una doble cosecha, y en otros casos, bueno, se deja. Esto es a nivel canasta. Esto es John Deere, a nivel canasta, tipo pique. Después creo que hay una case que va haciéndolo. Hoy en día, esta, esta es la automodulador que hace, ahí viene el tamaño, la case, tipo pique también. Van a ver que adentro se va, va, sube y baja el pistón. Eso lo viendo es el módulo. O sea, va apretando para que la propia cosechadora te genere un módulo. ¿Eh? ¿Ven cómo va subiendo ahí? Bueno, eso va, eso va generando con sistema de pistón, apretando y haciendo el, el módulo. Y después lo larga atrás. En vez de largar un rollo, te larga tu mera parte. En esto es, ya vimos un poco de esta parte, de los de esa canasta. Bien, digamos, esa descarga. Y ese carro lleva ese algodón para hacer los, los módulos. ¿Ven? Que hay, acá viene la parte de modulación. Bueno, eso, esos son pistones, son pistones hidráulicos. Ahí atrás se ve el operario trabajando, o sea, está trabajando y le está dando presión y formando esos módulos. ¿Eh? Que esos módulos también después son transportados en camiones especiales, digamos, ¿no? Cada vez se utiliza menos, este tema del módulo, pero todavía en ciertos y determinados lugares, a nivel de Chaco y Santiago del Estero, se sigue trabajando con el sistema módulo. Una vez que esto está compactado, las paredes laterales se liberan, se separan, y queda el módulo hecho. Esos módulos pesan entre veinticinco, veintiocho y treinta toneladas a cada módulo. ¿Qué es el módulo? Estos son los camiones especiales. Están levantando el módulo. El piso, el piso también se mueve, el piso no solo que el camión va hacia atrás, sino que el piso se mueve y va traccionando hacia arriba. El piso también se mueve en el módulo. El piso también se mueve en el módulo. El piso también se mueve en el módulo para poder levantarlo. Ahí está. Este tiene, digamos, con la sobrebaranda. Lo va cargando y lo va metiendo al módulo adentro. El piso también se mueve en el módulo adentro. El piso también se mueve en el módulo adentro. El piso también se mueve en el módulo adentro. Dentro de lo que es desmote específicamente, vamos a hablar del circuito que realiza el algodón en la desmotadora. Y hay algún video que recibe. ¿Es que desmote produce cierto deterioro a nivel de la fibra? Por supuesto que sí. La dificultad con mayor adherencia de la fibra a la semilla. Eso va a depender de los cultivares. Cuando hay mayor adherencia, le genera más dificultades separar la fibra. La fibra va a quedar con cierto pedazo que se llama linter. El algodón maduro produce cierto deterioro de la fibra. Cuando más se atrasa a nivel de cosecha, más problemas podemos tener de calidad desde el punto de vista de fibra. Las semillas con humedad menor al 10% no tienen ningún tipo de problema de almacenamiento. Fundamentalmente se puede almacenar las semillas en silobolsa. ¿Ok? Con 10%. Hemos hecho ensayos nosotros con 13% de humedad durante dos meses y medio, casi tres, y no hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto a la calidad de las semillas. La semilla, que es utilizada específicamente como alimentación o suplementación para ganado, no tiene que tener ningún tipo de inconveniente, ningún problema, digamos. Ese problema se da por la rancidez. Como el algodón tiene aceite, la semilla tiene aceite, libera una cierta rancidez en ese aceite, y los animales no lo van a consumir. Entonces, esa semilla ya rancia, tiene un problema de calidad, solamente se puede utilizar para la extracción para aceite. Otra cosa no sirve. Por tanto, hay que controlar esa humedad. ¿Cuál es ese circuito que yo le digo que se produce el algodón dentro de una planta de desmonta? Por supuesto que se tiene que pesar para saber qué cantidad llega a la planta, se tiene que hacer un muestreo para saber su calidad, y se hace el secado. Ese secado es estático, o sea que no es la misma secadora para granos, es una secadora especial para algodón. Se hace una primera limpieza, se llama limpieza y extracción de impurezas, después se hace la segunda limpieza, que sería la parte de limpieza de fibras, pura, pura, exclusivamente. Y a partir de ahí, cuando las fibras ya están limpias, pasa al proceso de desmote propiamente dicho. En ese proceso de desmote, se separa la fibra, que se hace un prensado de esa fibra, y la semilla que puede ser usada como semilla para la siembra, o puede ser usado para la industria, en este caso aceite específicamente. O puede ser usado como suplementación ganadera, como yo le decía. Este, perdón, este circuito, este circuito que está acá, es lo que a nosotros nos interesa que ustedes lo manejen. Entonces, pesaje, muestro, secado, limpieza, desmote, es el circuito que hace dentro de la planta de desmote. En ese proceso de desmote, se tiene que controlar que la alimentación, ahora vamos a ver un video, sea uniforme, ¿no? Ya vamos a ver, cada planta, cada cuerpo de desmote consta... Vieron hoy que había un sistema de separación de costilla y cepillo. En este caso, es muy parecido. Es un rotor que tiene costillas, tipo sierras, pero también tiene sierra, perdón, pero tiene costilla, ¿no? Entonces, no tiene cepillo. En ese acondicionamiento se tiene que hacer el secado, se tiene que hacer una limpieza y extracción, se tiene que tener en cuenta la limpieza de la fibra y pasa por ese cuerpo de desmote que yo le digo, son más o menos entre 90 y 120 sierras con costillas. ¿Qué pasa con la humedad relativa? Es un problema cuando la humedad relativa salta. Ahí hay que tener mucho cuidado para el secado del algodón, porque el secado es estático. O sea, se ponen en tanda y se seca, se ponen en tanda y se seca. No es un movimiento como es hoy en día el secado de grano, ¿sí? Cuando la humedad relativa baja se puede hacer un secado sin uso de calor artificial, o sea, no se puede hacer con la temperatura del aire ambiente, no se calienta el aire para secarse. Cuando la temperatura tiene alta es más problemático, porque en ese caso sí necesito un quemador para que el aire se vuelva caliente y un aire caliente se vuelve secante, ¿sí? Y es impulsado por un ventilador ese aire. Por lo tanto, la temperatura al ser caliente, la temperatura aumenta y la humedad relativa va a bajar. Esas dos variables hacen de que el aire se vuelva secante, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, esto es una foto nomás del sistema. Vamos a entrar a hacer un análisis específico de la desmotadora. Entonces, el cuerpo sí tiene sierras y costillas, como yo le decía. Hay la imagen de la sierras y las costillas. A ver... Y aquí está el video de... Y aquí está el video de la prensa. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. Esa es la prensa. Ahí en ese lugar, me está impresionado. en el caso de que el paro se sale en el cuerpo que se abona y va a prezar el suelo y va a cambiar y puede ser que veamos que te pasa la pila eso que ven ahí y eso que tiene que conseguir un poquito eso es lo que la desmontadora tiene que tener los grandes cantidades ingeniero no se lo escucha no se lo escucha no se lo escucha muy bajito se escucha mucho el ruido del video ahí está, ¿ahora sí? sí, sí, ahora sí ingeniero, ahora sí ah, eso era lo que me querían decir yo no lo escuchaba, bueno lo que le decía que en este cuerpo ahí se abre, ¿ves? ahí se abre y ahí está el fardo fíjense que ese fardo está comprimido todavía ahí se le va a poner lo que se denomina los sunchos se ensuncha ese fardo y se libera ahí lo ensunchó le estamos con el otro suncho del otro lado ahí va el segundo ahí va el tercer suncho otro suncho más y otro suncho más ¿ves? son fardos bastante grandes y ahí lo libera fíjense cómo se estira el algodón y ya queda y esos son el producto final de ahí es lo que se saca la extracción de de pequeños cubos de diez centímetros por diez y eso es y eso es el mostrario que tiene la desmontadora de la calidad de 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 esos fardos ¿no? se lo pone eh con una bolsa y ya queda eh eso para ser vendido o para tener el el proceso de industrialización digamos ya eh para las bolsas etcétera etcétera bien lo cierra y queda en condición se lo deja airear por eso es que se lo saca afuera y ya queda en condición se finí me voy a tomar mate me voy a dormir una sieta felices vacaciones que pasen niños bueno profe nos estamos viendo gracias gracias